¿Qué tal amigos? Te saluda Ramiro Olvera de la ley 102.5 y te invitamos precisamente para que estés atento siempre a los buenos resultados que tiene para ti el licenciado Javier Villarreal, el abogado de los tres millones. ¿Qué tal abogado? ¿Cómo estás? Bien Ramiro, saludos a ti y a todos los que están escuchando mi radio. Gracias, gracias hombre, efectivamente siempre tenemos muy buena información de parte tuya y ahora nos vas a platicar sobre qué abogado, sobre todo para aquellas personas que desgraciadamente sufrieron algún accidente vehicular. Pues sí, mira, estamos entrando ahorita al 4 de julio, va a haber muchísima gente en la carretera, aproximadamente 51 millones de personas en el país viajando y pues ya sabes, los accidentes suceden. Bien, estamos aquí para ayudarles, 24 horas, 7 días de la semana, márquenos, bilingües, les vamos a ayudar con el doctor, les vamos a ayudar con la compostura de su vehículo, es cuestión de que levanten el teléfono y marquen 300-0000. Efectivamente, lo más importante es que sin ninguna duda ustedes márquenle al abogado 956-3000-0000, así de fácil te va a atender el licenciado Javier Villarreal, el abogado de los tres millones, qué barbaridad abogado, porque fíjate que sí, efectivamente va a haber mucho movimiento y bueno, pues yo sé que se puede ocupar y para eso estás tú, ¿verdad? Así es, y qué mejor que una opinión legal, porque tú sabes, los amigos, los compadres te dicen una cosa, pero lo mejor es hablar, hablar con un abogado, alguien que se dedica a eso, que somos nosotros más de 20 años y no te vamos a cobrar por la consulta. Y la promesa es la siguiente, que no vamos a cobrar si no ganamos, es decir, al final del caso nosotros cobramos un porcentaje de lo que paga el seguro, tú nunca vas a desembolsar y el caso se cierra cuando tú dices que se cierra, cuando tú estés contento se cierra el caso. Efectivamente, que eso es lo más importante y qué mejor, como lo acaba de decir el abogado, una persona especializada, obviamente el abogado te va a atender y él tiene todos los recursos en sus manos para llevarte y conducirte a ganar una buena compensación de dinero. Abogado, el número nuevamente es el 956-3000-000 para que lo apuntes, lo tengas por ahí, nunca, digo, uno nunca sabe, ¿así es abogado? Así es, el número es 3 millones. Duda, cualquier pregunta, ustedes rápidamente platiquen con él, cualquier asunto que hayan tenido, ahí les va a atender, así que no duden, recuerde, yo se lo recomiendo al licenciado Javier Villarreal, el abogado de los 3 millones, él va a pelear por tu caso como debe ser y la consulta es completamente gratis. Gracias abogado por haberte tenido el día de hoy. A ti Ramiro, gracias. Gracias, buen día.